¿Dios es injusto? Hay momentos en los que parece que sí. Uno de esos casos es la historia de Juan el Bautista. Juan fue el encargado de preparar el camino para Jesús, dedicó su vida entera para él, pero a pesar de eso fue uno de los que más sufrió. Desde el punto de vista humano, una persona así merecería una vida llena de privilegios, reconocimiento y protección. Sin embargo, tuvo una vida solitaria en la que nunca llegó a ver los resultados de su propio trabajo. No llegó a ver a los ciegos recuperar la vista, a los enfermos sanar ni a los muertos resucitar. Y como si fuera poco, sus últimos días los pasó en la cárcel hasta que murió decapitado. Todo esto suena injusto, pero escuchá esta frase. Dios nunca conduce a sus hijos de otra manera que la que ellos elegirían si pudiesen ver el fin desde el principio. Evidentemente Juan creía en las promesas de Jesús, por eso se entregó a él sin medir consecuencias. Muchas veces medimos las injusticias desde nuestro punto de vista limitado y nos olvidamos que el final de la historia ya está escrito por Dios. Si no te querés perder ningún capítulo de esta serie del deseado de todas las gentes, seguinos en nuestro canal de Instagram.